hola que tal estamos de nuevo otra vez aquí en watch dogs jugando un ratito continúa con aire entre la aventura no nos encontramos por aquí esto es el estado bueno vamos a ver dónde podemos ir y mierda que no sé no sé cómo no sé cómo guardar el la pistola que no sé cómo guardarlo vamos a ver por aquí por donde agarramos guau un ct o ese hay más ct o ese por aquí guau hay un montón de ct o ese pues yo me voy a encargar de este ct o ese de aquí a ver dónde vamos por aquí wow acabo de cargar a 1 vamos a ver por aquí por aquí vamos a ver por aquí el tema de la rodabilidad es como lo llevo e interferir las comunicaciones enemigas desactivar llamadas de refuerzo ¿me da para pagar los dos? hay necesito necesito otro bueno pero bueno ya por lo menos se ya me dará algún que otro punto de habilidad para hackear el ct o ese y del tiro me pillo eso dice el código de acceso ¿qué ha pasado hoy? a ver por aquí por aquí por aquí vale, perfecto ya está hecho Vale, quinta experiencia de la nada Mierda Me han trincado, me han trincado seguro No apunto habilidad, ahí lo sabía Vale, ok Vamos a ir por el árbol de habilidades Vale, con esto Desactivo las llamadas de refuerzo Vale, aquí está Vale, ok Vale, por aquí Vale, por aquí Esa chatarra por aquí Esa chatarra por aquí No hay ningún tipo de chatarra por ninguna parte No hay nada, pero hacer este tipo de juego tiene que ser Que hay muchos personajes y muchos Muchas historias aquí La verdad es que Hay que pasar página, tenía La verdad es que Es una escena un poco fuerte Un poco de Sentimental La verdad es que está muy bien hecho Está muy bien hecho el juego, la verdad Tanto a nivel de gráficos para su época Como a muchos niveles Vamos A nivel de historia, a nivel de personajes jugables Etcétera Vamos a configurar todos los personajes Cada NPC de este De este aquí Tiene que ser un trabajo Vamos, increíble Vamos a ver Que nueva aventura tenemos por aquí ¿Cómo hay por aquí? Uf Es que Todo esto de Uf Aquí hay una pedazo de mafia Tiene este tío A ver si no se lo cargarán Igual como hicieron con el otro Aplicáis Aplicación Cityhost Ver tutorial completo No, gracias Aquí Expandita de banda Nada No Vamos a ir para allá Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Qué chulo está esto Tengo que entrar ahí Uf Hola ¿Eso crees? ¿Vale? Una escraera que no lleva a ninguna parte Vale A ver A ver Vale Porque estoy aquí abajo ¿Vale? Espero que lo estés viendo Vale Esperate Uf Vamos a ver Pues nada Pero programar esto Eh El nadar en el agua Tiene que ser Al final se implementará todo Copiar y pegar ¿No? Habrá algún plugin O algo que lo haga Pero implementar esto de cero Tiene que ser Vamos De hecho En los antiguos Assassin's Creed No podían navegarse No podías Entrar en el agua No sé si en los Si los remakes Lo habrán cambiado No Pero en los antiguos Ojo Creo que era el GTA 4 Uno de esos No se podía Vamos a ver Y esto Era A ver Era este de aquí Este de aquí Este de aquí No Era ¿Qué botón era Para cambiar de arma? Que esto es A ver Se pulsó este Vale Era este de aquí Vale El entiador ¿Escuchado? Vale Perfecto No es por nada Pero ha sido una operación limpia Apenas Apenas Vamos a ver Por aquí Voy a escapar Mierda Uf Mierda Ah Vamos a caer por aquí No puedo estar jugando Mucho tiempo más O sea Eh A ver Mira cosa Hay Hay por casualidad En el árbol de habilidades Para derribar Aviones No Eh Bueno Si hay Pero está por encima De disposibilidad Necesito dos Pum Eh Mierda Pum Imposible Hay por aquí Mierda Mierda Joder Mierda Por ahí Por ahí Vamos a por ahí Por aquí Vale Perfecto Por aquí Esa es Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver Por aquí Misión cumplida Vamos a ver que hay Vale Pues este momento Vamos a dejarlo aquí Hasta aquí la partida de hoy Eh